¡Eeeeh! ¿Y cuánto tiempo tienes que estar haciendo eso? ¿Eeeeh? Eh... ¿Pero no? Es una línea negra en esta... ¡Pero no! ¡Vale, eh! ¡Pero no! El tiempo ayuda... Fíjate a ver si ha vuelto detrás, pero es muy raro, parte de la meta... Ahí no hay más que... Y ahora va a... Es chico, esta compensación... ...es la primera curva de la Junta Justa... ...con el equipo de paz... ...con lo cual es un grupo de estudios... ...el equipo de la Junta Justa... ...con aquel encuentro... ...con tanto con la compensación... ...que es el primer equipo de la Junta Justa... ...de la Junta Justa... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, José! ¡Vale, José! ¡Vale, José! ¡Vale, José! Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Joder, Carlos! ¡Vale! ¡Joder, niño! ¡IDA! ¡Dame a Carlos! de la primera posa y con la primera posa y con la primera posa y con la primera posa. La primera posición es para el titularca de todos, con Manuel Fernández Ostrado, con los portadores del equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!